La Samaritana 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 Cuando querido se pierde la cama, no se pierda con el Señor. Quiere jugar nada, tu alza maitana, me vuelve a dormir el amor. El primer amor, el primer amor, el primer amor, se gana las almas. El aire de tiempo, hasta la maitana, es tu nueva vida a todos los hombres de vida. El aire de tiempo, hasta la maitana, es tu nueva vida a todos los hombres de vida. Aleluya, bendito Dios.